El rey del foodgraf volvió Hay muchas páginas de monedas y códigos Pero hay solamente una combinación Que te da Toda la parte Comprá tus monedas en IGPAUD con el código Descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra Lo tenés en la descripción del video Suerte! Si maestro, volvió, volvió, volvió Rimbarramba, rumbarramba Hemos vuelto con un Buuuu Una bomba, una bomba atómica Y el mejor foodgraf que hayas podido ver En cualquier youtubero Lo vas a encontrar también acá Resulta, resulta que Si nos remontamos a la temporada pasada Saben que gané Gusté y Golier Por Argentina en cualquier desafío de draft Y cuando me tuve que ir a Colombia Para enfrentar a Wissi ¿A quién? A Wissi Le metí un baile terrible Wissi, tú millé, tú millé Y ahí coroné mi cinturón De campeón mundial drafero De toda América Para Europa todavía no me dio el presupuesto Andamos corto de sponsor Pero ya se van a dar algún tipo de desafío De draft contra algún youtuber Y compañero del lado europeo Lo que te quiero contar Es que hoy te voy a traer El mejor foodgraf Bueno, hoy te voy a traer Marianito, un sub Me envió un mensaje que decía Querido Seba Estos son los datos de mi cuenta Ingresá y hace de cuenta que es tuya Ordená el foodgraf online Y Ea Dame toda la papa Saludos Mariano El tweet de Mariano Lo tienen en la descripción del video A quien le agradezco Que me haya enviado esta cuenta Pero cuando entré Marianito Me encontré con esta Bosta 87 y 67 Voy a correr el micrófono Porque me estoy poniendo loquito Antes de comenzar a ordenar Este bendito foodgraf Al cual Ya le veo cuatro totis Le veo una leyenda Veo que está Ronaldo Veo que está Neymar Veo que está Bale Veo que está Hay varios Isco Pelé Hay varios El objetivo de este video Son esta cantidad de likes Que están viendo a continuación Me encantaría que rompan el botón de like Y se suscriban A todos los que van llegando Y uno empieza Uno empieza Con la ilusión 5 5 Y 89 Bien Bien Me piache Que hace Robben acá Robben Robben por Por el Chelito Marcello La Rondo la rompe La Rondo La Rondo por Costa Ojo que La Rondo es el Ibrahimović Argentino-Chileno Pero no Este Va por Poneme la música Poneme la música Arriba 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 la music 90 y 89 Falta romper el mediocampo Y mirá lo que tenemos Totti Nada más y nada menos Que uno de los totis Si pongo este 190 No no Pará Pará La química es 100 190 hermano 190 Andá preparándome la música Andá preparándome la música Pensé que se venía el 191 Pero no Será cuestión de empezar a acomodar todo esto Me encantaría Me encantaría salir a cancha con este draft Si es un 190 Salgo Si es un 191 Salgo A ver si de milagro puedo pasar el primer partido Así que me encantaría que lleguemos al objetivo de likes Te lo pido por el amor de Deus A ver Pará 91 Este acá 91 80 88 Vamos a poner este Acá 84 84 No sube No sube No sube A ver Si sube Vamos Con Lucas No sube con Lucas Con Isquito tengo que subir Con Isquito Con Isquito tengo que subir Exactamente hermano Exactamente 191 Tenía razón Marian A ver 191 Ahí escondido La rompe Terrible Asqueroso Apabullante Equipo De draft Mirá lo que es esto Encima Le sobra puntaje Esto Porque fijate que Le bajo dos puntos de valoración Y me sigue manteniendo el 191 Y no está para nada Chipeado Increíble Draft hermano Que se armó Pelé Ronaldo Messi Bane Neymar Cross Ahí faltaría un Iniesta Totti Y en valoraciones Hay casi los mejores Por cada uno de sus puestos Amigos Romper el botón de likes Suscribirse al canal Que me ayuda muchísimo A seguir creciendo Y si este objetivo Llega Al objetivo de likes Voy a salir a cancha Con este tipo Voy a salir Y voy a tener que Mínimo ganar Un partido Mínimo ganar Tengo línea de 3 Estoy cagado A ver Llegamos al objetivo de likes Y salgo a cancha Nos vemos Mínimo ganar ¡Gracias!